Música Amigos que tal como estan? Que gusto saludarlos nuevamente Bienvenidos a otro nuevo video Y pues hoy nos encontramos En una playa Que pocas veces frecuentamos Que es la playa mascota Pero que Da muy buenas capturas Esta temporada de videos Vamos a tratar de Darles a conocer mas lugares de pesca A buenos que son pocos frecuentados Este por Ciertas situaciones Pero que son muy buenos para pescar Déjenme hacerles un paneo Para explicarles donde estamos Música 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 Playa mascota Del real Municipio de Tecomán Colín Esta playa se encuentra Justamente en medio Entre el real Y Teco Anillo Hace muchos años Este era un estero De agua dulce Donde la gente Acudía A bañarse Desafortunadamente Fue un estero Que Se puede decir Que fue sacrificado Por la infraestructura O fue sacrificado Por Cuestiones Del ser humano Es aquí Donde vierten Todas las aguas De tratamiento Residuales Del municipio De Tecomán Es Pues se ve Es un agua verde Pero ya Tratada Aparentemente El agua No dañina Y Son playas Poco frecuentadas Por la misma situación Al venir Deben de tomar Sus precauciones Ya que Se ha Habido avistamientos De cocodrilos En la playa Y deben de tener Mucho cuidado Esta es Playa Mascota Playa del Real Municipio De Tecomán Colín Amigos Lo que les decía De esta playa Para que tomen Sus precauciones Es justamente Los Cocodrilos Que salen De acá De Del estero De mascota Porque esto Da vuelta Por aquí Así Se vienen Aquí a la playa Y nos Nos hemos Topado Muy temprano Por eso Aquí Venimos Ya cuando Está amanecido Aquí están Los rastros Vean Aquí está La huella Que deja El cocodrilo Y la La línea Ahí va Todo eso Va hacia El estero Por eso Les decía Yo que Deben de tomar Sus precauciones Cuando vengan A esta playa Porque De repente No les vaya A sacar Algún susto Un Un buen Lagartijo Por ahí Bueno Pues vamos A continuar Pues amigos Ya les explicamos Un poquito Aquí el lugar Este Afortunadamente Las aguas Parece ser Que ya están Tratadas Ya funciona Una planta De tratamientos Y pues el agua Pues ahora Si que ya No es dañina Aparentemente Tiene el color Si Tiene el olor Si Pero Si aparentemente Sus bacterias Airobias O anaerobias Ya No son dañinas Y bueno El día de ahora Vinimos Y Vean Lo que Hace unos momentos Saque Un buen Robalo De aproximadamente 7 8 kilos Más o menos Aquí en esta parte Les voy a explicar Un poquito Por qué Fue que Decidimos Venimos buscando Los mejores lugares Que tengamos La mayor probabilidad De captura Siempre lo digo Porque siempre Andamos buscando Corrientes Tablazas Cantiles Remanzos Y en esta ocasión Hay tablaza El mar Tiene un comportamiento De que está Hay mucha tablaza Pero aquí justamente Se está formando Una corrientadita Es muy fácil ver Que se forma La corrientada Porque Hace extraños El mar Empieza a ver Como remolinos Más chinita Al agua Se puede decir así Y es ahí Donde hay La mayor probabilidad Lo demás Está tableteado Está completamente Parejo Y déjenme decirle Que En esta ocasión Y déjenme decirle Que en esta ocasión El Robalo Está pegando Muy adentro Entonces Ocupamos Un señuelo Que nos dé Una distancia Aproximadamente Mínimo Unos 60 metros Están pegando Es Está la tablaza Y en donde Empieza a hacerse La ola Antes de la reventazón Ahí es donde Están pegando Los Robalos Lanzamos Y en cuanto cayó Dos vueltas Este nomás Se tensó la línea Y luego luego Tragó Ese buen Robalo Acompáñenme Para que vean El video de la captura Pues amigos En esta ocasión También me acompaña Mi hermano Feli Nos dimos una escapada Él está haciendo Está intentando También atrapar Un Robalo Feli Saluda a nuestros amigos Hola amigos Buenos días Pues el día de hoy Venimos aquí A visitar Este lugarcito Que ya teníamos Pues ya Unos añitos Que no veníamos De aquí Y pues Las condiciones Pues se ven buenas Y Y bueno Ya le intentamos Yo no he tenido suerte Pero mi hermano Sí Él sí tuvo suerte Y ya sacó Un buen Robalo Por ahí Lo van a ver Después en el video Y pues aquí Vamos cerqueándole Vénganse a la pescar Muy bien Está buena la pesca Les decía Que el Robalo Está pegando Muy adentro En cuanto se hace La ola Ahí está La tablaza Y hay que llegar Un poquito Atrás de la reventazón Por ahí De hecho Se vio Alguna manchita De cardúmenes Y eso es Por eso Que ahí Estuvimos Insistiendo Pues amigos Ahí traemos Ya Algo Está bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué es Como decía Estamos en el área De mascota Vamos a ver Si podemos Quitarnos la cámara Para ver Qué Qué es Ahí estamos Ahí Pasa La playa De mascota Es que es un curel Es un robalo Es un robalo Muy buen robalo Buen robalo Mi amigo Buen robalo De mascota ¿Tú quieres? Está limpio Está yendo Adentro en esta, en esta olita, en esta olita ahí está mis amigos, buen rovalo, excelente rovalo con el señuelo ML12 lo vamos a llevar arrastrado porque si no, se sacude y nos puede dañar acá con el señuelo, vean vean amigos, señuelo ML12, el verde militar, ha pescado este, buen rovalo vean aquí está, excelente rovalo vean aquí está ahí está, mis amigos, excelente rovalo como hemos dicho, esta temporada de videos nuevos, vamos a tratar de grabarles en otros lugares, este, donde casi no hemos grabado algunos videos pero en esta ocasión, vamos a ir buscando, a subirles nuevos videos de estos nuevos lugares o que muy pocas veces frecuentamos, pero que son excelentes aquí, en el estado de Colima estamos en la playa Mascota playa El Real este, municipio de Tecomán, Colima pues bien, vamos a continuar, a ver si tenemos suerte con otro porque, se vieron tragar y ahí están las condiciones, se ven muy buenas el señuelo ML12 pues vamos a continuar, mis amigos vamos a continuar Amigos, este robalo salió a las 7.30 de la mañana Es muy buen robalo Aquí está ¡Excelente robalo mis amigos! ¡Vámonos! Pues amigos, hemos llegado al final del video No sin antes decirles que este fue el equipo Con el que saqué este gran robalo Como ya es costumbre en todos los videos Es decirles el equipo Aquí traemos un carrete Shimano Speiro 6000 Con una línea de 9 hebras de 30 libras Y por supuesto una caña de melures de 9 pies de acción media Líder de fluorocarbono del 80 Y por supuesto señuelo ML12 De color verde militar Pues bien mis amigos, espero les haya gustado el video Si es así, denle like, compartan, suscríbanse Este, para seguir subiendo este tipo de contenido Nos vemos en el próximo video mis amigos Hasta la próxima ¡Buenas pescas! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!